Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palark, soy JJ Priego y hoy traigo 10 noticias impactantes que cambiarán tu forma de ver el pasado. Descubriremos cómo un esqueleto en un pozo confirma una leyenda medieval noruega, exploraremos Valeriana, una ciudad maya oculta bajo la selva de México y aprenderemos sobre el poder acústico en los templos de Edna, diseñados para amplificar la voz en rituales mayas. También veremos un tesoro de 500 artefactos de la Edad de Bronce en Escocia, pinturas rupestres en Sudáfrica de animales extintos hace 250 millones de años y muchas más noticias, así que si eres fan de la arqueología y la paleontología no te puedes perder estas noticias. Comencemos. Muy bien, vamos con las noticias. Valeriana, la ciudad maya oculta bajo la selva. ¿Sabías que bajo la densa selva de Campeche, en México, había una ciudad maya que nadie había visto en 1500 años? Sí, sí, arqueólogos de la Universidad de Tulane y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrieron Valeriana, un sitio que alberga pirámides, plazas y calzadas que formaron un centro político del periodo clásico maya. Y lo más increíble es cómo lo encontraron, con tecnología LIDAR, que permite ver a través de la vegetación. Y con ello, detectaron más de 6.700 estructuras ocultas hasta ahora que abarcan 16,6 kilómetros cuadrados. Y es que los expertos creen que Valeriana pudo albergar, ojo, entre 30.000 y 50.000 personas en su época de esplendor. Este descubrimiento desafía la idea de que conocemos bien el territorio maya, ya que la tecnología LIDAR nos muestra que aún hay miles de sitios por explorar. ¿Qué otros secretos seguirá escondiendo la jungla? El tabaco deja marcas en tus huesos incluso después de morir. ¿Sabes que el tabaco deja huellas que persisten incluso después de la muerte? Un estudio arqueológico impactante revela cómo los efectos del tabaco no solo dañan pulmones y corazón, sino que también afectan a nuestros huesos para siempre. Investigadores de la Universidad de Leicester han descubierto que los consumidores de tabaco presentan alteraciones moleculares en el hueso cortical, el tejido que da fuerza a los huesos. Y estas marcas pueden rastrearse siglos después. Y es que al analizar los restos óseos de más de 300 personas de entre los siglos XII y XIX, los científicos encontraron diferencias claras entre los huesos de fumadores y no fumadores. Y este hallazgo aporta información sobre el impacto del tabaco en el cuerpo y también permite a los arqueólogos identificar restos de fumadores incluso sin dientes. Curiosísimo. El misterio del abandono de un puerto romano. ¿Por qué una ciudad portuaria romana próspera y vibrante fue abandonada? Pues bien, la antigua ciudad de El Ayusa Sebaste, en Turquía, fue en su momento uno de los centros comerciales más importantes del Mediterráneo. Sin embargo, investigaciones recientes lideradas por Romana Melis han revelado que el puerto fue abandonado debido a la sedimentación y la actividad tectónica. Los investigadores analizaron sedimentos y microfósiles que muestran cambios de salinidad y acumulación de sedimentos en el puerto. Estos factores, sumados a terremotos y la disminución de actividades comerciales, llevaron a la desaparición de El Ayusa Sebaste en el siglo VII. Este hallazgo nos enseña cómo la naturaleza y la actividad humana pueden cambiar el destino de grandes centros comerciales. Así pintaban los primeros humanos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era ser un artista en la prehistoria? Pues bien, un reciente estudio de la Universidad de Salamanca, dirigido por la profesora Olivia Rivero, explora la relación entre las habilidades motoras y cognitivas en la creación de arte paleolítico. Y los investigadores descubrieron que los artistas de hace miles de años necesitaban creatividad, sí, pero también destrezas motoras avanzadas para crear sus obras. A través de experimentos en colaboración con la Facultad de Psicología, este estudio muestra que el arte paleolítico implicaba un nivel de complejidad técnica y práctica que requiere tanto habilidad como entrenamiento. En otras palabras, el arte no solo era una expresión visual, sino también una prueba de la evolución cognitiva de los primeros humanos. Y todo esto recalca que las primeras expresiones artísticas fueron esenciales en el desarrollo del pensamiento humano. El tesoro de Peebles, 500 artefactos de 3.000 años ¿Y si te dijera que bajo los campos de Escocia alguien encontró un tesoro de 500 artefactos de la edad del bronce? Así es, en Peebles, Escocia, un aficionado con un detector de metales descubrió un conjunto único de artefactos, incluyendo espadas, colgantes y piezas de cuero y madera perfectamente conservadas. Este hallazgo fue rápidamente notificado a las autoridades y el equipo de los museos nacionales de Escocia realizó una excavación exhaustiva. Con una datación de entre el 1000 y el 800 a.C., estos objetos arrojan luz sobre la vida en el norte de las islas británicas hace 3.000 años. Y algunos artefactos incluso parecen tener conexiones con Dinamarca, lo que sugiere una red de intercambio entre comunidades europeas. Los arqueólogos creen que este tesoro pudo ser una ofrenda ceremonial o un escondite. Y con ello, Peebles reescribe nuestra comprensión de la edad del bronce y nos conecta con una red cultural que abarca mares y territorios lejanos. El Niño de Town, un descubrimiento por casualidad ¿Sabías que uno de los fósiles más importantes de la evolución humana empezó como una curiosidad en la repisa de una chimenea? Sí, sí, es flipante. Resulta que en 1924, en Sudáfrica, una estudiante de anatomía llamada Josephine Salmons vio un cráneo de primate en casa de un amigo. Sí, sí, lo vio allí y dijo, ostras, esto podría ser interesante. Y se lo llevó a su profesor Raymond Dar, quien rápidamente reconoció su importancia. Y así comenzó la historia del Niño de Town, el primer Australopithecus africanus. Este fósil de 2,4 millones de años fue el primero en sugerir que los orígenes humanos podían encontrarse en África. El pequeño cráneo mostraba rasgos tanto de simio como de humano, revelando que su propietario caminaba erguido. Dar, como no, se enfrentó a resistencia de la comunidad científica, que prefería otras teorías sobre el origen humano en Europa. Pero con el tiempo, el Niño de Town se convirtió en una pieza clave que situó a África como la cuna de la humanidad. Este hallazgo accidental fue un punto de inflexión en la paleoantropología y un recordatorio de cómo un pequeño fósil puede cambiar toda nuestra comprensión de la evolución humana. El hombre del pozo, una leyenda medieval hecha realidad. ¿Una leyenda medieval noruega que resulta ser cierta? Pues parece que sí. En el castillo de Sberrosborg, en Noruega, arqueólogos han descubierto un esqueleto en el fondo de un pozo. Un hallazgo que parece dar vida a la historia del hombre del pozo, relatada en la famosa saga de Sberris. Según esta leyenda, durante el crudo invierno de 1197, un grupo de rebeldes conocido como los Bagles arrojó el cadáver de un hombre al pozo del castillo para envenenar el agua y forzar la rendición de los leales al rey Sberre. Ya ves, una historia digna de novela, pero que la arqueología nos revela como algo posible. Y es que las pruebas de ADN y radiocarbono, realizadas por el Instituto Noruego de Patrimonio Cultural, datan los restos en la época justa de la saga. Y el esqueleto presenta fracturas en el cráneo que sugieren una muerte violenta. Los arqueólogos creen que el hombre recibió un golpe letal antes de ser lanzado al pozo. Y la coincidencia entre el descubrimiento y la saga medieval es tan precisa que, por primera vez, esta antigua leyenda parece tener una base real. Un ejemplo asombroso de cómo la arqueología puede dar vida a la historia. Mola, ¿eh? Pintura rupestre en Sudáfrica, un animal de 250 millones de años. ¿Te imaginas descubrir una pintura rupestre que representa un animal extinto hace más de 250 millones de años? Pues esto es exactamente lo que encontraron investigadores en Sudáfrica. En una cueva de la granja La Belfrance hallaron una pintura que representa un dicinodonte, que es un herbívoro prehistórico. Pero lo fascinante es que esta pintura es anterior al descubrimiento científico de los dicinodontes. Este arte, creado por el pueblo indígena San, demuestra que las culturas prehistóricas ya exploraban restos fósiles y los incorporaban a su arte y mitología. Y podemos ver cómo la paleontología moderna puede beneficiarse del conocimiento indígena y su relación única con el entorno. Una pintura rupestre que revela cómo la observación del pasado puede haberse dado mucho antes de que existiera la paleontología científica. ¡Brutal! Las portadoras de espadas, guerreras en el arte micénico. ¿Sabías que algunas figuras con espadas en el arte micénico pueden haber sido mujeres? Investigaciones recientes lideradas por la arqueóloga Nicoleta Antoñelli Mitchell sugieren que figuras tradicionalmente interpretadas como guerreros masculinos podrían ser en realidad femeninas. Estas portadoras de espadas aparecen en cráteras micénicas del siglo XIII a.C. con cabello largo y vestiduras decoradas, detalles que se asocian con representaciones femeninas. El estudio indica que las espadas en estas figuras no representaban un uso militar, sino un símbolo de poder ritual y autoridad en ceremonias. Esta interpretación desafía la idea de que las armas eran exclusivamente masculinas en la antigüedad, mostrando que las mujeres podían ocupar roles de poder y simbolismo en la cultura micénica. Este descubrimiento nos invita a reconsiderar cómo los roles de género podrían haber sido representados en el pasado. Arqueoacústica maya en Etná, el poder del sonido. ¿Te imaginas hablar en una plaza y que tu voz retumbe como un altavoz antiguo? Pues los mayas lo lograron en Etná. Este sitio arqueológico, ubicado en Campeche, México, está sorprendiendo a los arqueólogos por sus propiedades acústicas. Investigadores de TechScience descubrieron que el diseño de Etná no solo es monumental, sino también acústico. Su plaza principal tiene una reverberación de hasta 2,2 segundos. Y esto significa que una voz o sonido retumba en el espacio, permitiendo que se escuche claro y potente en toda la plaza. La arqueoacústica, una disciplina que combina acústica y arqueología, reveló que los mayas pudieron haber usado estas estructuras para rituales y ceremonias públicas. Etná demuestra que el conocimiento maya no solo abarcaba matemáticas y astronomía, sino también el sonido, integrándolo en sus espacios sagrados para crear una atmósfera imponente. Es como si hubieran inventado el eco ceremonial para conectar a la gente en sus rituales. Y todo esto nos muestra una civilización que pensaba en cada detalle. Alucinante. Y bueno, eso es todo por hoy. Qué fascinante ha sido este recorrido por la historia, ¿eh? Desde la sorprendente evidencia de la evolución en el Niño de Etaun, hasta los huesos que revelan las huellas del tabaco y las guerreras de la antigüedad en el arte mizónico. Cada noticia nos ha dado una nueva perspectiva del pasado. ¿Con cuál de todas? ¿Te has impresionado más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado, suscríbete al canal, dale a la campanita y visita fundacionpalart.com para más descubrimientos arqueológicos y paleontológicos. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!